Eres mi bien lo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma, que esto da sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgón Que me dominan y me incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Salma mía, la gloria eres tú De esos ojazos negros y un raro fulgón Que me dominan y me incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Salma mía, la gloria eres tú Salma mía, la gloria eres tú Salma mía, la gloria eres tú Gracias.